Música 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 Yo no puedo correr el camino con el agua del río Hoy es dominio No es tan sencillo, solo puedo ser feliz Mientras don se lleva este día a dormir En los días siguientes volví a besar Soy Paraguay, soy Paraguay Soy Paraguay, soy Paraguay Soy Paraguay, soy el planeta enamorado Soy el desastre de mi madre y la llamo a ti Soy Paraguay, soy Paraguay 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 Soy Paraguay, soy Paraguay, soy Paraguay